Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Daniel Idiar, encargado de la organización de la peregrinación a Luján, nos comenta acerca de cómo se desarrolló la caminata, que año tras año viene aumentando el número de caminantes. La verdad que la experiencia ha sido excelente, una peregrinación impecable, gracias a Dios, sin ningún tipo de contratiempos, con una convocatoria de peregrinos muy numerosa, como se está dando año a año, y bueno, con la satisfacción de decir que año a año nos estamos superando, lo que es calidad de atención y de servicio, y que está todo muy encaminado y lo vamos mejorando. Bueno, nosotros, bueno, durante el año tenemos conformado un grupo de apoyo, donde trabajan varias personas, trabajamos varias personas, de las cuales tengo el enorme placer de integrar, y bueno, nos reunimos durante el año, por lo menos a partir de junio, julio, habitualmente, o mitad de año, para ir organizando lo que es la logística, porque son cuatro puestos de apoyo los que tenemos plantado, los cuales demandan camionetas, movilidad, gente para trabajar y para prestar asistencia al peregrino. En cada uno de los puestos de apoyo trabajan entre 10 y 20 personas, en cada uno, con lo cual estamos hablando de que generalmente precisamos entre 50, 60, 70 personas de servicio. Más los peregrinos que fueron este año, que fueron unos 180, estamos arriba de 240 personas que nos movilizamos hacia la Virgen de Luján. El servicio que se presta es, en primera instancia, asistencia médica, que eso año a año se ha ido mejorando mucho, con enfermeros, con gente idónea, con masajistas, con gente que trabaja en distintas partes del puesto, en el tema de la logística, de la asistencia, nos acompañan bomberos también, gente capacitada para asistir a personas. Y bueno, lo que se le brinda al peregrino, como te digo, no solo es la parte de salud, sino también se le da fruta, agua, masajes. Y los cuatro puestos que nosotros tenemos son Merlo, Álvarez, Rodríguez, Puentes y bueno, después en Luján, que ya es simplemente dar la asistencia. Habitualmente, estimativamente, el 60, 70% son peregrinos, ya que tienen experiencia en esto. Hay gente, obviamente, nueva que se suma a peregrinar, obviamente, a llevar sus intenciones, su agradecimiento, sus peticiones. Pero este año, a diferencia, por ahí del año pasado, el año pasado hubo mucha gente por primera vez, y mucha gente que no estaba en condiciones de peregrinar físicamente. Este año fue todo lo contrario, fue una de las peregrinaciones en la que menos hemos tenido que trabajar desde el aspecto físico. Si bien ha habido gente que no ha podido llegar, por razones físicas, mucho menos que otros años. Nos tocó un día espectacular. Este año se había estipulado determinar desde cada uno de los puestos de sanidad, de los puestos de apoyo, que el personal a cargo iba a evaluar si la persona podía seguir o no. Y eso nos ayudó mucho a nosotros, que nosotros integramos el equipo de rastrillaje, digamos, que es la última línea, que es la que viene asistiendo a los peregrinos que se van quedando o ayudándolos a llegar, que es una labor bastante pesada, pero que, bueno, uno la hace con mucha satisfacción, porque ese momento de poder ayudar al otro es lo que a uno lo fortalece. Sí, bueno, justamente a eso me referí. El año pasado, por ejemplo, a partir de mitad de camino tuvimos mucho trabajo, el equipo de rastrillaje con personas que estaban en muy malas condiciones. Este año, gracias a Dios, ninguna hasta puentes, a partir de los puentes, que es ya faltando 8 kilómetros para Luján, recién empezamos a trabajar ayudando a gente. También se debe eso al gran trabajo que hicieron cada uno de los puestos de apoyo, la gente de sanidad recuperando a la gente que llegaba ahí de repente con alguna dolencia, con algún malestar y que salían renovados. No solo también por la atención, sino por el envión anímico que la gente que está ahí también les da a los peregrinos. Nosotros estamos dando siempre charlas, por ahí los más experimentados, esta es la décimo tercera mía, continua, y estamos dando charlas a los peregrinos, fundamentalmente a los que van por primera vez los dos viernes anteriores a la peregrinación. Conceptos básicos de cómo desenvolverse dentro de la peregrinación, que los ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros a cuidarnos. La vestimenta, qué comer, en qué momento tomar determinadas cosas, o sea, hidratarse, llevar buenas zapatillas, caminar en grupo, que es lo que te va sosteniendo en muchos de los momentos de la peregrinación, cuando vos sentís que tus fuerzas flaquean, digamos que el grupo es el que te sostiene. Después ayudándonos a nosotros, cosas básicas, como por ejemplo, si un caminar en el grupo alguien entra a un baño, que alguien se quede afuera para que nosotros no nos pasemos de largo y queden detrás nuestro. Así que bueno, todo ese tipo de charlas se dan, y después obviamente desde lo espiritual, de sostener en el corazón y en la cabeza de cada uno, esa intención por la que va, ese agradecimiento, eso que los movilizó a ir a la Virgen para que lo mantengan durante todo el trayecto y les dé la fuerza para poder llegar. Yo empecé organizando aún siendo peregrino, desde hace dos años hacemos el conformo del equipo de rastrillaje, que es la última línea, que también caminamos todos los kilómetros, y la verdad que fue una experiencia muy nueva porque yo le tenía miedo en primera instancia a la parte de rastrillaje porque soy de caminar fuerte y es una labor que vos no vas a tu ritmo, que vas, digamos, aguantando el ritmo porque tenés que ir detrás de la línea, esperando, llevando, y no sabía si lo iba a aguantar. Y la verdad que el año pasado terminé muy bien, este año mejor aún, así que bueno, desde hace 13 años que camino, fui la primera vez y ya no pude dejar de ir, y con todo aquel que charlo y tenemos la oportunidad, me he hecho amigo de muchos, que son mis amigos hoy, los conocí ahí en la peregrinación y en este grupo de apoyo, y la verdad que es una experiencia maravillosa aquel que pueda hacerlo, yo lo recomiendo desde lo espiritual porque los va a ayudar muchísimo. Ya este miércoles, si Dios quiere, tenemos la reunión para hacer toda la rendición de cuentas, para charlar en caliente, por así decirlo, de todo lo que fue la peregrinación, charlar de aspectos a mejorar, de lo que estuvo bien y repetirlo, de que se puede incorporar, de invitar a la gente que nos siga acompañando y que nos siga apoyando, el grupo, gracias a Dios, se mantiene muy firme, muy fuerte, es más, se está sumando todos los años gente a trabajar, incluso peregrinos que ya lo han hecho y que por ahí, por razones, físicas no pueden peregrinar, pero se quieren sumar a ayudarnos porque valoran muchísimo el trabajo que se hace desde cada uno de los puestos. Así que bueno, estamos muy contentos con eso y ya dejar todo organizado ya este año, como para el año que viene, renovar las fuerzas y encargar una nueva peregrinación y por ahí mejorar mucho de los aspectos de la misma. Simplemente agradecer a todas las personas que se sumaron a participar, a los peregrinos que confiaron en nosotros, a la gente que desinteresadamente deja su tiempo, su familia y su trabajo para colaborar en los puestos de apoyo, a los que se dieron las movilidades, a aquel que nos donó dinero, insumos y combustible para poder llevar a cabo la logística y agradecer a cada una de las personas que tengo la suerte de tener al lado, apoyándome en esto que hacemos con mucho amor porque así lo vivimos. El Intendente Municipal Matías Rapalini puso en funciones al nuevo Jefe de la Policía Comunal, Comisario Ariel Álvarez. Agradecer a Marito, su... Mariscurriela. Mariscurriela. Y bueno, estamos acá, también nos está acompañando el señor que es del Foro de Granse, el Foro de Seguridad de Granse, al Director de la Academia, agradecer a Gustavo Díaz, y a su Comisario Oviedo, a toda la prensa, al gabinete, y bueno, acompañar. Y bueno, acá estamos hablando... en el día de hoy nos estábamos remoto para darle, bueno, nombraron las funciones del Comisario de Maipú, de la Delegación de Maipú, de la Comunidad de Maipú, así que bueno, al Comisario Ariel Álvarez, que bueno, que va a ser el que nos va a acompañar, esperemos que por mucho tiempo, bien, y así que bueno, contentos por, bueno, concretar después de tantas... tantas ideas y venidas, que fue, bueno, las charlas que hemos tenido con Ariel, así que bueno, contentos, agradecer a todos, y bueno, agradecer a Ariel que, que no, que haya decidido, bueno, venir para la Comisaría de Maipú, ¿no? Gracias. Bueno, como decía el Intendente, se dio, por fin, ya en otras oportunidades, había estado casi, por venir a Maipú a trabajar, y no se vio por diferentes circunstancias, por haber trabajado en otro destino, como, como en esta oportunidad también era complicado, porque desde hace tres meses, que venimos hablando con el Intendente, y sé que, que hizo muchísimas gestiones, para que yo pueda venir a trabajar acá, que era difícil, cuando se inició estas conversaciones, porque, yo estaba trabajando en otro destino de la policía, y tenía, que terminar lo que había empezado, de hecho, hasta el día de finalización, de la función que esta venía desarrollando, no pudimos empezar ya, a acelerar las gestiones para venir, siempre estuvo el deseo de venir, más desde esa vez, en el año 2010, 2011, que, que casi, estábamos a cargo, y tuvimos que volver a la dependencia que estaba, porque, no se dio, particularmente, de la circunstancia de la superioridad, dispuso que siga cumpliendo funciones, en una comisaría, del ámbito departamental Dolores, así que, bueno, después, viajé para mi pueblo, para Abranza, donde fuimos, hice una gestión de, de jefe comunal, que, que estaba en una, en un momento complicado, en la localidad, en materia de seguridad, y una vez revertido eso, pasé a cumplir funciones, en la academia de policía, y bueno, terminado el curso, pudimos hablar con el mayor, con el jefe departamental Dolores, que también hizo las gestiones correspondientes, que eran, también el AIP, sin imagínense que yo estaba, en una localidad muy lejos de, de Maipú, pero bueno, atento a la cercanía, al conocimiento que tengo, de tantos años de venir a esta localidad, y la, la cercanía familiar, que, que me, 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 un enlazo con, con, con familiares, en esta localidad, bueno, eso, que, con la predisposición de todas las partes, se pudiera, primero, como todo, cuando uno llega a una, una localidad, en materia de seguridad, lo que vamos a hacer, es primero, establecer, que es lo que, con lo que contamos, para poder, obviamente, tomar la dimensión, de la problemática que haya, o que no haya, ¿sí? Para poder diagramar las medidas del cliente, como primera instancia, agradecer a, la confianza del intendente, y tratar de, estar a la altura de las circunstancias, para poder desplegar, las actividades preventivas, que se merezcan la localidad, empeño, compromiso, lograr que el personal, vaya tomando, dimensión, de lo que es trabajar en el pueblo, donde uno vive, cuidarlo, protegerlo, cuidar a sus familias, a las familiares, de sus compañeros, y a todos los, a todos los vecinos, que componen el partido, y bueno, en esa instancia, ver, después de una evaluación, de los elementos que contamos, y la problemática, y la idiosincrasia, que por ahí uno, la conoce, porque visita, constantemente, Maycud, sabe que no hay, que no hay mayores inconvenientes, pero, que son todas cosas, atendibles, así que bueno, predisposición, lograr que el personal, tome esa conciencia, ese compromiso, esa responsabilidad, y bueno, después, obviamente, las medidas, de la ley, tomemos las medidas preventivas, que sean necesarias. Intendente, el hecho, de que tenga familiares en Maipú, que se sienta bien relacionado, eso fue lo que pesó, para hacer las gestiones, para que él esté aquí hoy? No, en realidad, el señor, Arizo, me lo recomendó, para que podíamos empezar, vamos a charlar, él en una de las oportunidades, que vino a visitar a su familia, nos juntamos, nos reunimos a charlar, como decía recién, hace tres meses, y bueno, yo le planteé un poco, todo lo que yo quería, para, bueno, para que ocupara él el cambio, y bueno, después de esa charla, creo que, tanto él como yo, quedamos muy conformes, y bueno, obviamente que ahí empezamos a gestionar, él me hizo un pedido, que este pedido fue que él quería terminar, con la formación de la academia, a lo que bueno, hicimos todos los trámites, para empezar a trabajar, y realmente, bueno, se fue fundando todas las cosas, y bueno, agradecerle también a Aristu, que realmente hizo mucho, para que él esté acá, y bueno, obviamente a toda la, al municipio de Bransen, que realmente, el intendente, cuando lo llamé, bueno, me dio muy buena referencia, que ya sea, es muy importante, de Ariel, y bueno, realmente ahí empezar a gestionar, todo arriba, de lo que es el ministerio, pero realmente, había muchas, independientes, para que se hiciera la historia, pero bueno, por fin podemos llegar, a que hoy, esté Ariel con nosotros. Más que nada, dar la bienvenida, como bien dijo el intendente, estábamos todos, bastante, llamémosle, inquietos, por la llegada del nuevo comisario, y bueno, brindarnos a, a lo que, esté a nuestro alcance, para, para que haga una buena gestión, y para que, saiga un buen trabajo, siempre en conjunto, y bueno, brindando, el compañerismo. Hasta aquí compartimos, Maipú Informa TV, el encuentro diario, con más noticias, del partido de Maipú, muchas gracias, por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.